La ilustración que ves en pantalla es de Semhase, ¿te preguntarás quién es? Ella es una cosmonauta pleyadiana que contactó a Billy Mayer. Esta raza de pleyadianos son provenientes de Taygeta y Maya, son seres verdaderamente benévolos con respecto a las demás razas, poseen una gran cantidad de sabiduría espiritual y conocimientos tecnológicos ya que su ascendencia como en el caso de los demás pleyadianos corresponde a Lyra. Sostienen una guerra constante con el grupo de Orión y asisten a otras razas para su evolución. Se caracterizan por ser seres altos de una estatura promedio entre 1 metro 80 y los 2 metros 30 de altura, de piel blanca, cabello rubio y ojos azules predominantemente aunque se habla también de algunos pleyadianos con cabellos castaño y ojos verdes. Comúnmente se les conoce como nórdicos. A la fecha han habido un gran grupo de personas contactadas por seres de pleyades provinientes de estos sistemas. También se sabe que hay un grupo en concreto de pleyadianos que son manipuladores y podrían proceder del mismo Orión. Los pleyadianos también afirman haber colonizado el universo de antimateria, el cual ellos llaman el universo Dal. Dal Universe Los seres de Sirio A son seres humanos en apariencia física, son casi indistinguibles de una persona, aunque algunas de sus características son Estatura promedio de 1 metro 80 a 2 metros 10, pueden ser de piel morena y blanquesina, algunos de ellos son rubios y de ojos de color azul o esmeralda, en otros casos pueden tener más la apariencia de un árabe. Andromedanos Se dice que un grupo de estos seres se ha infiltrado en organizaciones mundiales para frenar las decisiones del sistema de control en cuanto a la imposición de políticas y restricciones que le van quitando poco a poco a la gente. Asimismo, han hecho un gran esfuerzo por promover la restauración ecológica en el planeta. Son seres altamente avanzados y provienen de la sexta densidad. Actualmente están proyectando mucha energía hacia la Tierra para sincronizar esa energía con la de la gente que está buscando el cambio. Andromedanos Cenetae Los andromedanos son seres humanos del sistema de Cenetae en la galaxia de Andromeda. Su apariencia también corresponde a la nuestra, aunque también tienen características tales como piel azulada, blanquesina y en algunos casos rojisa. Su estatura es muy variable y puede variar desde 1 metro 60 hasta los 2 metros 30 de estatura. Algunos de ellos no tienen cabello. A punto los andromedanos llegaron al sistema solar con el fin de apoyar a esta región de la galaxia en su evolución, además de asistir a otras razas benevolentes para combatir a las fuerzas oscuras de Orión y Alpa Draconis. A ellos se les atribuyen muchos de los crop circles en Reino Unido. Son una raza altamente avanzada en el sentido tecnológico y espiritual. Se dice que hace mucho tiempo ellos pasaron por una crisis similar en su civilización ya que sufrieron de una dictadura y estuvieron a punto de ser conquistados por fuerzas draconianas por lo que casiopeos y arctuarioanos los asistieron y de allí hasta entonces evolucionaron en un gran grado. Ellos sostienen que la esencia de la creación es de polaridad femenina y conciben a Dios o al ser como ellos le llaman como una entidad femenina y no masculina como se cree en la Tierra. El mensaje principal de los andromedanos es el elevar nuestra conciencia y trabajar y unirnos como raza para liberarnos del sistema de control. Arctuarianos, Arcturus. Los arctuarianos son parte de la raza humana. Después de las guerras de Lyra encontraron su morada en el sistema de Arcturus. No se conoce mucha información respecto a ellos ya que inclusive se les califica como una raza muy reservada y generalmente no intervienen en los eventos de otras razas y solo permanecen como espectadores a menos de que haya implicaciones muy críticas. Se conoce de ellos que son una raza benevolente en la mayor parte de sus facciones ya que se dice que existe un grupo subversivo de ellos que optan por no tomar acción en absolutamente nada. Sin embargo, la facción benevolente como mayoría es muy conocida por ser seres de gran capacidad curativa. Aclaro que en esta categoría de razas subversivas, estas razas en muchos de los casos pertenecen también a los sistemas de razas progresivas ya mencionadas anteriormente y corresponden a facciones rebeldes como Pleiadianos, Alkyon, Sirios, Sirio B, Reptilianos, Nibiru. Este grupo también es conocido como el grupo de inteligencia de Jizé. Es muy importante que lo hayas entendido, es vital para entender estos sistemas. Entonces el origen de estas razas se remonta a la resistencia de la raza humana. Después de las guerras de Lyra, hubo una facción de seres humanos que se evocaron a desarrollar tecnología militar y aeroespacial para defender a la raza humana de los continuos ataques de las fuerzas oscuras de Orión. Sin embargo, cayeron en la idea de mantenerse así creyéndose los pilares de la raza humana, por lo que su enfoque era el desarrollo tecnológico y no espiritual. En el caso de las Pleiades el grupo de rebeldes se formó a causa de una guerra con lugar en Aldebaran, en contra de las fuerzas de Orión, se las reconoce a pesar de todo que debido a su esfuerzo salvaron gran parte de la civilización de las Pleiades y por ello quisieron imponer una forma de gobierno y control a los demás sistemas, cosa que fue rechazado por su consejo y por ello de alguna manera los exiliaron. En el caso de Sirio B, surgió una especie de guerra civil entre los colonizadores de Sirio B que originalmente procedían de Sirio A. Ello dio a lugar a que el grupo de Orión aprovechara el momento para infiltrarse y hacer una especie de tratado o pacto y de esa manera los seres de Sirio B constantemente están en conflicto entre sí con Sirio A. En el caso de los reptilianos de Nebiros, es una colonia de Orión que coordina y vigila las actividades de los Anunnaki, estos reptilianos acordaron a sí mismo asistencia a los Anunnaki para llevar a cabo los planes y además tienen agendas personales por lo que han entrado en cierto conflicto con el grupo de Orión y Alfa Draconis. A este grupo en total se les adjudican los títulos de Maestros Ascendidos, Federación Galáctica, Comando Astar, Confederación Interestelar y demás términos fuera de razón. A ellos también se les atribuyen las enseñanzas de la metafísica. Para ser más preciso, la metafísica fue fundada por Elena Blavatsky, continuada por Alice Ann, Bailey y difundida por toda América por Comi Méndez y Rubén Cedeño. Los rubios. También pueden clasificarse en varios subgrupos. Aliens tipo humano A. Estos seres tienen una base genética similar a la de los humanos de la Tierra. Asimismo, tienen una estatura muy parecida a la de los seres humanos, piel clara y pelo rubio. Según parece, estos seres han sido secuestrados por los grises, o bien son los descendientes de abducidos que han sido entrenados por los grises como sirvientes. De manera que están totalmente subordinados por los grises, para quienes sirven como esclavos. La mayoría de los avistamientos de estos seres han tenido lugar en Palma de Mallorca. Aliens tipo humano C. Se sabe muy poco sobre estos. Son, supuestamente, otro tipo de raza altamente desarrollada, espiritual y de gran benevolencia con los humanos de la Tierra. Su aspecto es similar a la de otros aliens de tipo humanoide. Provienen de Sirius y no parecen estar implicados mucho en los sucesos de la Tierra en estos momentos, a excepción del problema con los grises. Hay otros aliens de tipo humano, altamente desarrollados espiritualmente. Es el caso de los nórdicos de Arturus y de Vega. Bien esta ha sido una breve introducción, pasemos a las ramas. Agarianos, o ragartianos, un grupo de humanos asiáticos o nórdicos, quienes, según afirman algunas fuentes, descubrieron un inmenso sistema de cavernas debajo de la región del desierto de Gobi y áreas de alrededor hace miles de años, y se han establecido desde entonces en un próspero reino interior, que ha estado interactuando con otros sistemas planetarios hasta las épocas actuales. Extensos sistemas de cavernas debajo del Tíbet, se alega que vinculan a los sistemas de Agartí, del Asia Central al mundo de las serpientes, un sistema de cavernas de multiniveles debajo de las cuestas al sudoeste del Himalaya, en donde moran los Nagas, según la leyenda hindú. Aquí, un culto a la serpiente por parte de colaboradores humanos y reptiles mora, uno de los que se ha dicho que tuvo contacto con la sociedad nazi Thule, durante la Segunda Guerra Mundial. Dicen que hace mucho tiempo, un príncipe asiático condujo a varios seguidores militantes, monjes guerreros, a las cuevas, y entró en conflicto con este culto de la serpiente. Después del conflicto, los reptiles y fuerzas colaboradores fueron expulsados. No obstante, en siglos recientes, ellos han recuperado alguna tierra, ojo no se refiere al planeta Tierra, sino a un territorio en concreto. Alfa Centauris. Los extraterrestres de Alfa Centauri vibran y resuenan en la banda de luz violeta. Esta civilización tiene enorme conocimientos científicos y técnicos que son de la más alta calidad en el universo. Los Alfa Centauris son muy teóricos. Parte de su misión en la Tierra es ayudar a incrementar el conocimiento científico, técnico y teórico. Su misión es también el encontrar modos para hacer comprensible este conocimiento a nuestra sociedad, puesto que ellos son mucho más avanzados. Las maneras en que están haciendo esto es ligándose telepáticamente con algunos de nuestros científicos más avanzados. Porque estos seres son tan increíblemente inteligentes y de tan alta vibración, tienen a veces dificultades poniendo estas ideas en un plano terrestre. Los seres de Siedio son muy buenos haciéndole puente a esta brecha, porque son muy buenos en las aplicaciones prácticas de estas ideas, y hacen prácticas estas teorías para nuestra sociedad tridimensional. Los Siedios son los hechores y trabajadores de la Tierra. Altairianos alegados. Habitantes reptiles del Sistema Estelar de Altair, Sistema Estelar Altair, en la constelación Aquila, en colaboración con una presencia del elemento humano nórdico más pequeño y de la presencia militar colaboradora gris y terrestre. Las jefaturas de un colectivo conocido como Corporativo, el cual mantiene lazos con los colectivos astar y draconianos. Amfibios. Son similar a los saurios o reptiloides, siendo criaturas moninoides con reptiles, así como con características similares a los anfibios, he de ahí su nombre por sus características, y son semiacuáticos en su naturaleza. Pudieron haber vivido alguna vez sobre Tierra, sin embargo se volvieron más acuáticos sobre los siglos. Ellos han sido encontrados cerca de regiones pantanosas, ríos, etc. Y han sido conocidos por atacar a las personas sin ser provocados. Es interesante es que algunos tipos de grises y reptiloides se cree que son semiacuáticos, teniendo dedos de manos y pies con membranas, palmeados, draconianas. Los Anakim, también referidos como los Elves, abreviación para raza de los antiguos Elders, o simplemente como los Gigantes. Mencionados en la tradición antigua hebrea, esta raza se dice que está vinculada con una rama de antiguos humanos que rompieron de la corriente principal de la humanidad por su inmenso tamaño, que se desarrolló sobre los siglos, posiblemente como resultado de una anomalía genética. Se dice que se extienden de 9 a 11 pies, y en algunos casos incluso 12 pies de altura, aunque en su configuración son muy similares a los humanos internacionales. Se dice que poseen un medio de condensación y extensión molecular, lo cual les permite mezclarse entre los humanos en la superficie. Se dice que han sido encontrados dentro de profundos sistemas debajo de la parte oeste de América del Norte, tan al norte como Alaska, y tan al sur como México, y tan al este como Texas. Se cree que tienen capacidades de viaje interestelar, si autodefinen como seres de luz de la sexta y séptima densidad, no se sabe de algún contacto físico, o de alguna proyección sobre su imagen o apariencia física, si llegaran a adoptar una para la tercera densidad. A ellos se les atribuye el rescate de civilizaciones como Zenetae, Tau Ceti y Prochion hace cientos de miles de años, cuando las fuerzas de Alpa Draconis intentaban implementar su sistema de control. Los Cassiopeos son un grupo de seres humanos que sobrevivieron a las guerras de Lira, y tal vez sean de los que contienen el linaje intacto, además de los Pleiadianos, Sirios, Arctuarianos, Andromedanos y los Veganos. Su relación con los humanos en la Tierra, se dice que los Celtas son descendientes de los Cassiopeos, por otra parte ellos mismos a través de sus mensajes han declarado, Atención este es el mensaje. En el momento de la aproximación a la Tierra, no refundiremos con ustedes de nuevo, ya que nosotros somos ustedes mismos, en el futuro. Antárticos, se alega que esta es un área secreta de operaciones tanto para seres humanos como reptiles. Dicen algunos que científicos arios nazi, realmente desarrollaron naves en forma de disco capaces de una ejecución aérea muy avanzada, y que la Esuastica ha sido vista en unos pocos discos aéreos. Pudieran ser piloteados por una raza de arios rubios de ojos azules pura sangre. Parece que hay más de una sociedad humana involucrada con los panoramas OVNIs, y especialmente sociedades humanas subterráneas pudieran haber desarrollado cabello rubio por la falta de luz solar. Parece haber solamente una conexión periférica entre los rubios antárticos, los celosianos y los pleiadianos rubios, por ejemplo, nos referiremos a los antárticos como los arios, los celosianos como los rubios, y los pleiadianos como los nórdicos para desalentar la confusión. Los antárticos pudieran consistir mayormente en un grupo de consignatarios de arios rubios, ojos azules, de pura sangre, que se volvieron víctimas de la obsesión de Hitler de crear una superraza, y como es sugerido por Arvinson y otros, la mayor parte de estos podrían estar controlados a través de manipulación mental e implantes, siendo drones o abejorros humanos que son usados para mantener a esta sociedad escondida en funcionamiento. Un sistema subterráneo común de humanoides reptoides, llamado Nuevo Berlín, se dice que yace debajo de las montañas de Neueschwavenland, Antártica. Muchas fuentes dicen que es una fuerza aliada humana alienígena, que ha regado el terror a través de este sector de la galaxia, conquistando y cometiendo atrocidades no contadas en contra de pacíficos habitantes de otros mundos. El famoso abducido, Barney Hill, quien junto con su esposa, Betty fue abducido por grises de Zeta Reticuli en 1961, declaró, bajo hipnosis regresiva, que él se había encontrado con un nazi alemán de ojos malvados, trabajando con los grises a bordo de la nave. Se afirma que el tratado original con los grises fue establecido por los tulebávaros y las sociedades Illuminati tan temprano como 1933, y su colaboración fue traída a los Estados Unidos y hacia América por medio de la CIA, la cual fue establecida con ayuda de los agentes nazi americanos de la quinta columna, así como los europeos nazi que fueron traídos a América a través del proyecto Paterclick y otras operaciones. Atlantes. Estos son seres humanos, usualmente descritos como benevolentes en comparación a los demás grupos de tipo subversivas, de quienes se dice que habitan inmensas y complejas ciudades cavernas debajo del sur de Brasil y regiones circundantes. El término Atlanteo-Atlan, en referencia a estas razas, ha sido colocado sobre ellos por el hecho que estas redes de cavernas a lo largo de la costa este de Brasil fueron, según informes, parte del Imperio Atlanté. Los actuales habitantes no tienen ninguna relación genética directa con la antigua sociedad Atlanté, de la cual se dice que controlaba estos sistemas de cavernas hace varios milenios, pero se refiere a ellos como Atlantes simplemente porque son descendientes de aquellos que redescubrieron y habitaron las antiguas instalaciones Atlantes. Como en América del Norte y otros continentes, los humanos comunes como NOMOS, han sido encontrados aquí, algunos de los cuales poseían avanzada tecnología aérea o de disco. Los de los llanos afirman tener algunas conexiones con América del Sur, especialmente con la región Mato Grosso, donde existe una ciudad hermana llamada POSI, en un sistema grande de cavernas subterráneas. Bernarianos, habitantes del sistema estelar de Bernar, aunque no se ha escrito mucho acerca de ellos, parece que los seres humanos, en parte, controlan este sistema estelar, junto con Dioranj, los anaranjados. Si los saurios, que aclaro son reptiloides, no confundirlos con los dinosaurios. Si estos tienen alguna influencia o no, es incierto, no obstante algunas fuentes indican una posible colaboración similar a aquella en nuestro propio sistema solar. Boteanos, reptiles de los sistemas de Ebolotes y entidades reptilianas del sistema Draco, se alega que están involucrados con el panorama de Dulce, así como el control de la sociedad humana en la Tierra por medio de infiltración, implantes, en anticipación a su prevista, toman algún punto en el futuro, draconiano. Burrowers, excavadores. Otra mutación de la raza sauria o serpiente, que es capaz de excavar a través de la Tierra. Posiblemente cuadrúpedos, así como bípedos, estos han sido conocidos por usar sus habilidades naturales de taladrar para crear túneles artificiales, como los topos, o aún derrumbamientos espontáneamente producidos, esto último se alega que ha sido usado en intentos por atrapar o matar inocentes intrusos dentro de los dominios subterráneos. Estos podrían poseer un sistema altamente desarrollado de biodetección. Cetis, o Tau Cetianos. Una raza humana de apariencia de humanos mediterráneos o suramericanos. Los Tau Ceti y los Exiloneridani, se dice que son una importante convergencia de actividad humana extraterrestre, y se dice que están en alianza con los Pleiadianos, quienes alternadamente, según contactados, tienen alianzas federadas con los del sistema de Vega, los Umita, y otros. La alianza Ceti con los Pleiadianos y otras sociedades que han sido victimizados por los depredadores grises, está basada en el deseo de establecer una defensa común en contra de su némesis reptiliana. Camaleones. Reptiles genéticamente criados para habilitarse a sí mismos a parecer humanos. También reptiloides que parecen menos humanos, que usan una forma de técnica, un cambio molecular de forma y vologramas láser para producir un aspecto humano exterior. Los informes de estos, es que tienen instalaciones conjuntas operativas en la superficie y bajo la superficie, cerca de Dulce, Nuevo México, Douai, Utah, Grim Lake, Nevada, Deep Springs, California, Fort Lewis, Washington y en otras partes, Están implicados, según se informa, en cierto tipo de agenda de infiltración. Estos infiltradores pueden parecer muy humanos en su exterior, no obstante, al mismo tiempo reteniendo órganos internos de reptilianos o de neosaurios. Muy a menudo descritos como de apariencia de ojos saltones con piel sin pelo y con escamas, detrás de su disfraz. Un reporte alegó que los camaleones pueden utilizar lentes artificiales para encubrir su iris con pupila de raya vertical. Algunos afirman que son mercenarios genéticamente criados, que son parte de una guardia avanzada de una invasión toma silenciosa y planeada de la sociedad humana. Si gustas que hable más a detalle de los reptilianos, vota por ellos en la encuesta que está abajo en la descripción de este mismo video. Dals Los Dals son una raza hermosa de aspecto nórdico, muy parecida a los caucásicos europeos del norte. Ellos son capaces de respirar nuestra atmósfera sin equipo especial. Debe entenderse, no obstante, que muchos, si no casi todos los extraterrestres, no tienen el estilo de cuerpos físicos desarrollados. Enanos Enanos Humanos diminutos que se dice han sido encontrados dentro o cerca de cavernas en varias partes del mundo, incluyendo el norte de California y el sureste de Arizona, la región del suroeste de Nuevo México y en alguna conexión con los ovnis, aunque los avistamientos más reportados de enanos en conexión con ovnis son realmente avistamientos de los grises saurios. Estos no deberán ser confundidos con los pequeños elementales o espíritus de la naturaleza, que algunos creen que son etéreos de naturaleza, teniendo la habilidad de aparecer a veces en forma sólida o semisólida. Las razas de enanos se alega que son tan humanos como las personas de la superficie, pero de un promedio de altura entre los tres y cuatro pies, aunque, a veces han sido vistos tan pequeños como de dos pies. En cuanto a los gigantes o elfos, esta diminutividad puede haber sido el resultado de una anomalía genética que corrió su curso debido a la separación de sus razas del estanque genético internacional. Se alega que viven en sistemas subterráneos, en gran parte como una medida de protección. Y, como hemos dicho, algunos poseen tecnología de discos aéreos y capacidades de vuelo interplanetario. Se dice que se visten como antiguos egipcios. Según la investigación Leading Edge, se alega que una inmensa caverna, en lo profundo debajo de Egipto, es habitada por gente con lazos cercanos al gobierno secreto estadounidense. Algunas fuentes indican que la gente de Giza puede ser una sociedad controlada con los reptiles siendo el poder dominante, aunque todavía hay mucho misterio en cuanto a lo que es el imperio de Giza. Grial es este tipo de entidades saurios grises, que son, al parecer, un poco más altos que los grises usualmente encontrados, sin embargo, con un torso extremadamente delgado, como un carril, y miembros muy fuertes. Los verdes, humanos de tamaño normal, no obstante poseen un color de piel verde oliva. Ellos afirman que son de un reino subterráneo o cavernoso debajo de Europa, al cual se refieren como la Tierra de San Martín. Iguanoides Aproximadamente de 4 a 5 pies de altura, con apariencia como iguanas, sin embargo de configuración nominoide. Esos a veces han estado vistiéndose de negro, vistiendo batas encapuchadas, como de monjes o capas, que encubren muchos de sus rasgos saurios, lo cual incluyen cola. Estos han sido reportados como ser extremadamente peligroso y con mucho odio hacia los humanos y hacia reptiloides de menor rango, como los grises. Y como todas las otras ramas de la raza serpiente, ellos utilizan magia negra, hechicería y otras formas de control mental contra sus enemigos. Parece que son hechiceros que saltan dimensiones o son una clase de sacerdotes entre las especies reptiloides. Arcturianos Arcturus es una de las civilizaciones extraterrestres más avanzadas de nuestra galaxia. Es una civilización de la quinta dimensión, la cual, en realidad, es como un prototipo del futuro de la Tierra. Su energía trabaja con la humanidad como sanador emocional, mental y espiritual. Es también una entrada energética a través de la cual los humanos pasan durante la muerte y renacimiento. Arcturianos Funciona como a manera de estación para conciencias no físicas, para acostumbrarse a la fisicalidad. El libro Las claves de Enoch lo ha descrito como la estación a mitad de camino o centro de programación usado por las hermandades físicas en nuestro universo local para gobernar las muchas vueltas de experimentos con lo físico en nuestro extremo de la galaxia. Su total enfoque de cada aspecto de su sociedad al camino de la realización del dios, los Arcturianos enseñan que el ingrediente más fundamental para vivir en la quinta dimensión es el amor. Ellos enseñan que la negatividad, el miedo y la culpa deben superarse y ser cambiados por el amor y la luz. Acturus es la estrella más brillante en la constelación de Bootes. Clic sobre la imagen a la derecha, la cual está aproximadamente 36 años luz de la Tierra. Los Arcturianos trabajan en conexión muy cercana con los maestros ascendidos a los que ellos se refieren como la fraternidad del todo. Ellos también trabajan muy de cerca con lo que ellos llaman el comando galáctico. Los Arcturianos viajan por el universo en sus naves estelares, las cuales son de las más avanzadas en el universo entero. Una de las razones por la cual la Tierra no ha sido atacada por algunos extraterrestres negativos más guerreros ha sido que estas civilizaciones le temen a estas avanzadas naves estelares de los Arcturianos. Estas naves tienen un estado de de arte tecnología plus ultra de punta. Una de estas naves que circundan la Tierra es llamada la nave Atena, llamada así en honor de uno de los dioses griegos. La sociedad arcturiana está gobernada por los que ellos llaman ancianos. Estos seres son venerados por la gente de Arcturus por su avanzado conocimiento, sabiduría y frecuencias vibratorias extremadamente altas. Mientras más alta es la frecuencia vibratoria, más cerca está uno de la luz o el espíritu de Dios. Los arcturianos son muy bajos en estatura física, de unos tres a cuatro pies. Son también muy delgados. También son todos muy semejantes en su aspecto. Los arcturianos se enorgullecen de esto porque esto borra la pequeñez de comparaciones de aspectos que son tan predominantes en nuestra sociedad. Los arcturianos son los seres más amorosos y no críticos que se pueda uno imaginar. Tienen grandes ojos de forma almendrada. Tienen solamente tres dedos. Tienen la habilidad de mover objetos con sus mentes y son totalmente telepáticos. La fuente de alimento es un tipo de líquido efervescente que es vitaliza altamente a todo su ser. Sus ojos son de color negro o café oscuro. Su fuente principal de ver es realmente a través de su naturaleza telepático, no sus ojos físicos. Su sentido auditivo trasciende incluso su naturaleza telepática. También tienen una habilidad para detectar con la parte posterior de sus cabezas. Su lapso promedio de vida es de 350 a 400 de nuestros años terrestres. Su naturaleza espiritual altamente desarrollada les ha permitido no envejecer nunca, ya que tienen la habilidad de trascender el tiempo y el espacio. Ellos terminan la vida cuando vence el contrato que ha sido arreglado para su existencia. En Arcturus tampoco hay enfermedad, ya que fue eliminada hace siglos. Arcturianos. Arcturus es una de las civilizaciones extraterrestres más avanzadas de nuestra galaxia. Es una civilización de la quinta dimensión, la cual, en realidad, es como un prototipo del futuro de la Tierra. Su energía trabaja con la humanidad como sanador emocional, mental y espiritual. Es también una entrada energética a través de la cual los humanos pasan durante la muerte y renacimiento. Funciona como a manera de estación para conciencias no físicas, para acostumbrarse a la fisicalidad. El libro Las claves de Enoch lo ha descrito como la estación a mitad de camino o centro de programación usado por las hermandades físicas en nuestro universo local para gobernar las muchas vueltas de experimentos con lo físico en nuestro extremo de la galaxia. Su total enfoque de cada aspecto de su sociedad al camino de la realización del Dios, los arcturianos enseñan que el ingrediente más fundamental para vivir en la quinta dimensión es el amor. Ellos enseñan que la negatividad, el miedo y la culpa deben superarse y ser cambiados por el amor y la luz. Acturus es la estrella más brillante en la constelación de Bootes, clic sobre la imagen a la derecha, la cual está aproximadamente 36 años luz de la Tierra. Los arcturianos trabajan en conexión muy cercana con los maestros ascendidos a los que ellos se refieren como la fraternidad del todo. Ellos también trabajan muy de cerca con lo que ellos llaman el comando galáctico. Los arcturianos viajan por el universo en sus naves estelares, las cuales son de las más avanzadas en el universo entero. Una de las razones por la cual la Tierra no ha sido atacada por algunos extraterrestres negativos más guerreros ha sido que estas civilizaciones le temen a estas avanzadas naves estelares de los arcturianos. Estas naves tienen un estado de de arte tecnología plus ultra de punta. Una de estas naves que circundan la Tierra es llamada la nave Atena, llamada así en honor de uno de los dioses griegos. La sociedad arcturiana está gobernada por los que ellos llaman ancianos. Estos seres son venerados por la gente de Arturus por su avanzado conocimiento, sabiduría y frecuencias vibratorias extremadamente altas. Mientras más alta es la frecuencia vibratoria, más cerca está uno de la luz o el espíritu de Dios. Los arcturianos son muy bajos en estatura física, de unos tres a cuatro pies. Son también muy delgados. También son todos muy semejantes en su aspecto. Los arcturianos se enorgullecen de esto porque esto borra la pequeñez de comparaciones de aspectos que son tan predominantes en nuestra sociedad. Los arcturianos son los seres más amorosos y no críticos que se pueda uno imaginar. Tienen grandes ojos de forma almendrada. Tienen solamente tres dedos. Tienen la habilidad de mover objetos con sus mentes y son totalmente telepáticos. La fuente de alimento es un tipo de líquido efervescente que es vitaliza altamente a todo su ser. Sus ojos son de color negro o café oscuro. Su fuente principal de ver es realmente a través de su naturaleza telepático, no sus ojos físicos. Su sentido auditivo trasciende incluso su naturaleza telepática. También tienen una habilidad para detectar con la parte posterior de sus cabezas. Su lapso promedio de vida es de 350 a 400 de nuestros años terrestres. Su naturaleza espiritual altamente desarrollada les ha permitido no envejecer nunca, ya que tienen la habilidad de trascender el tiempo y el espacio. Ellos terminan la vida cuando vence el contrato que ha sido arreglado para su existencia. En Arcturus tampoco hay enfermedad, ya que fue eliminada hace siglos. Los grises. Escucha, esta raza es espeluznante y aterradora, por lo que he decidido que abarcar un video dedicado solo a ellos, créeme la información que se tiene acerca de ellos es impresionante y sombrío. Para que te des una idea, se puede decir que nosotros somos su ganado, con eso te dije todo, espera este video por favor. Agradezco tu comprensión, he aquí un adelanto. Están utilizando este planeta como una fuente de depósito por los materiales biológicos, específicamente mutilaciones de personas y ganado. Ellos son de naturaleza muy telepática. Nuestro mundo no es el único mundo que ellos han tratado de conquistar. Iadeanos. Las Iades en la constelación de Tauro, como las Pleiades y Vega, se dice que ha sido el destino de aún otro grupo de refugiados de antiguas guerras de Lyra. Ibrids. Puesto que los seres humanos y reptiles son tan diferentes genéticamente en su forma física, un híbrido natural entre los dos es imposible. Sin embargo, una alteración genética artificial, en esencialmente uniendo genes humanos y reptiles, se alega que ha sido intentado. aún si esto hubiera logrado, los descendientes no serían híbridos reales, mitad humanos, mitad reptiles, sino que caería ya sea de un lado o del otro. Puesto que los reptiles no poseen un alma matriz como los humanos, pero en vez de esto funcionan a un nivel de conciencia colectiva, el híbrido sería o humano o reptil, dependiendo si nacen con o sin una energía de alma matriz. En la mayoría de los casos uno podría ver la diferencia si la entidad tiene pupilas redondas como opuestas a los ojos negros opaco o con raya vertical en las pupilas, o manos con cinco dedos como opuestas a los tres o cuatro dedos o genitales externos opuestos a ninguno. Esto no siempre es la regla, especialmente cuando consideramos a los camaleones. Algunos de los híbridos sin alma son alimentados con energía del alma humana en un intento de insertar una ya existente alma matriz en el híbrido. Iguanoides aproximadamente de cuatro a cinco pies de altura con apariencia como iguanas sin embargo de configuración hominoide. Esos a veces han estado vistiéndose de negro vistiendo batas encapuchadas como de monjes o capas que encubren muchos de sus rasgos saurios lo cual incluyen cola. Estos han sido reportados como ser extremadamente peligroso y con mucho odio hacia los humanos y hacia reptiloides de menor rango como los grises y como todas las otras ramas de la raza serpiente ellos utilizan magia negra hechicería y otras formas de control mental contra sus enemigos parece que son hechiceros que saltan dimensiones o son una clase de sacerdotes entre las especies reptiloides y quelsosatiros pequeños humanoides peludos con cascos hendidos que habitan profundas cavernas debajo de américa del sur y otras partes pudieran ser miembros de una raza pre adámica caída que poseía características angélicas animales y humanoides ahora están aliados con los reptiles ellos han sido conocidos según los nativos de secuestrar mujeres y niños hacia abajo a través de las edades y se cuentan muchas historias de tribus suramericanas que han luchado con estas criaturas con machetes durante algunos de sus saqueos a la superficie en busca de mujeres niños o alimento insiders residentes ya sea permanentes o temporales de las diferentes bases o colonias de sociedades secretas conectadas a instalaciones subterráneas a través de los estados unidos y el mundo algunos de estos grupos pueden poseer tecnología avanzada habilitándoles a viajar a varios cuerpos planetarios en el sistema solar este grupo es internacional en su alcance y puede estar vinculados con los panoramas alternativos 2 y 3 janos 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 este se alega ser un planeta en el cual los seres humanos viven o vivieron alguna vez ellos aparentemente llegaron a ese planeta hace algunos miles de años según ciertos contactados y todos han retenido oscuras y débiles memorias y leyendas referentes a su antiguo mundo hogar el planeta tierra donde sus ancestros vivieron mucho antes de su colonización del planeta janos se dice que parecen terrestres aunque de algún modo orientales y delgados se dice que un grupo de refugiados dejó janos hace siglos en un enorme vaso portador de configuración aproximadamente en forma de rosquilla después de que una lluvia de asteroides o meteoritos devastó la superficie de su planeta causando una reacción en cadena en su rejilla de energía atómica soltando la mortal radiación a la atmósfera y a los túneles subterráneos y ciudades que ellos habían construido debajo de janos que al parecer recordaron la ruta estelar de regreso a la tierra y los últimos reportes afirman que estaban en una órbita alta en algún lugar cerca de la tierra y que están buscando contacto con los gobiernos de la tierra para intercambiar tecnología a cambio de un lugar para vivir abajo en la tierra en la tradición de las series televisivas nación alienígena a la luz de otras revelaciones y falta de confirmación de otros contactados esto podría ser una representada operación de propaganda draconiana por otra parte la cuenta podría ser legítima fenicios el imperio del fénix se alega que es una sociedad de no superficie que pueda estar parcialmente conectada con la subrede dulce según ciertas fuentes internas es incierto si este es un imperio humano o reptiliano sin embargo algunas indicaciones sugieren una colaboración pueda haber una conexión también con el imperio de Giza debajo de Egipto el cual fue establecido por colaboradores del antiguo Egipto los supuestamente llamados imperio como Galí cierta conexión con el colectivo Ashtar así como con el colectivo draconiano leviatans saurios marinos serpientes marinas tales como los llamados monstruos de Loch Ness Loch Ness ha sido el sitio de mucha actividad oculta o paranormal incluyendo actividad ovni avistamientos de grises etc al y Esther Crowley el ocultista satánico fundador de Otto o Ordo Templi Orientis afirmaba estar en contacto con la bestia del Lodge siendo acuáticos en su naturaleza y habiendo perdido el uso de sus miembros por medio de atrofia y mutación esta rama de la raza serpiente se alega que usan armas psíquicas de largo alcance y manipulación oculta de la raza humana Liranos los Liranos eran los antepasados originales de nuestra familia galáctica hace muchos miles de años su civilización alcanzó un nivel tecnológico muy alto sin embargo cayó en la discordia y facciones dentro de su cultura estas facciones fueron a la guerra y destruyeron mucha de su sociedad muchos de estos seres de Lira se fueron en sus naves estelares para colonizar los sistemas de las Pleiades y Ades y Vega algunos de estos Pleiadianos con antepasados Lirianos también vinieron a la tierra durante el periodo de los Lemurianos y los Atlantes los Liranos ahora han evolucionado más allá del conflicto o de etapas guerreras de evolución estas otras civilizaciones pueden ser vistas como nuestros primos galácticos punto como los habitantes originales de Lira que tienen un origen en común con los humanoides terrestres fueron expulsados de ese sistema hace muchos miles de años algunos de los habitantes del día presente de la constelación de Lira son de descendencia reptiloide durante durante las guerreras liranas que son mencionadas en varias cuentas de contactados se reporta que un éxodo masivo de humanos dejó el sistema y escapó a las pleiades de yades que están a 130 años luz de la tierra en la constelación de Tauro y Avega que está también en Lira esta región como nuestro propio sistema es todavía un terreno de batalla entre saurios grises y humanos Marcianos habitantes del planeta Marte tanto humanos como no humanos incluyendo los alegados habitantes de las dos lunas marcianas las que muchos creen que son asteroides artificialmente ahuecados uno de los cuales Phobos se dice que está bajo el control de los originales grises o los grises con autorreproducción los cuales son anfitriones para los clones grises que operan desde varias estaciones espaciales que están disfrazadas como planetoides es de estas naves portadoras que se llevan a cabo las abducciones implantaciones programación mutilación infiltración y otros proyectos en contra del planeta tierra también ha sido sugerido que hace miles de años la superficie de la luna y Marte era mucho más habitable que las superficies de estos cuerpos pueden haber sido de mazas después de pasar a través del cinturón de asteroides una tormenta de asteroides consistente de escombros que pueden haberse rasgado de un planeta que aparentemente existía entre Marte y Júpiter en un tiempo posiblemente destruido por un encuentro cercano con otro cuerpo planetario en la tradición de las teorías de Velikovsky se cree que las antiguas ruinas posiblemente de miles de años de antigüedad han sido vistas en ambos planetas y que éstas atestiguan tal cataclismo esta raza viene de la constelación Gemini tienen bases en Marte por miles de años donde se dedican entre otras cosas a la extracción de minerales como el oro su primera visita recordada en la tierra se remonta al 1235 antes de Cristo en Japón de acuerdo al libro ellos fueron vistos en Madagascar en 2003 hombres de negro también llamados los mip o orlox estos son al parecer en muchos casos humanos que son controlados por influencias draconianas aunque otros hombres de negro han sido encontrados que no parecen humanos sino más bien reptilianos o sintéticos los hombres de negro han sido encontrados a menudo después de avistamientos ovni usualmente intimidando a testigos a mantener silencia acerca de lo que han visto muchos de los testigos son a veces abducidos con memorias del evento suprimidas sus amenazas parecen estar motivadas por intentos de utilizar terrorismo miedo o intimidación como arma psicológica contra testigos estas armas pueden no solamente ser usadas para mantener a los hombres de negro humanos bajo control sino también son usadas por los mismos hombres de negro y son a menudo aunque no siempre vistos en conexión con grandes automóviles negros algunos de los cuales han sido vistos desaparecen dentro de montañas como en el caso de un área base entre cañones o túneles en Opland y la que por california o en algunos casos parecen aparecer y desaparecer esfumarse de ya la nada la mayor parte de los hombres de negro humanoides probablemente han sido implantados por los draconianos y son esencialmente sus esclavos Ojos de Luna una raza de humanos pacíficos algunos de 7 a 8 pies de altura con piel azul pálida y grandes ojos cubiertos alrededor que son extremamente sensibles a la luz podrían ser los mismos grandes seres humanos que se alega ha sido encontrado sobre la luna por nuestros astronautas según John Lear y otros quienes fueron en su tiempo silenciados y no se les permitió contar lo que vieron ellos afirman ser descendientes de Noé quien viajó al hemisferio oeste unos cuantos siglos después del diluvio y descubrió sistemas de cavernas antediluvianas y antiguas tecnologías que habían sido abandonadas por los antediluvianos en profundas grietas subterráneas ellos han sido encontrados mayormente la región general de los Ozarks Arcansas y regiones circundantes hombres polilla mayormente subterráneos pero dáciles similares a homínidos con alas similares a las de los murciélagos a veces descritos como que poseen cuernos y así son considerados muy similares a la tradicional descripción del diablo según ciertos individuos que se los han encontrado son muy inteligentes y extremadamente malignos aunque a menudo se les ha llamado ciakars teroides hombres pájaro y dracos alados han sido encontrados cerca de sistemas subterráneos cerca de Montaux Point Long Island Point Pleasant West Virginia y Dulce Nuevo México Nagas también se han referido a ellos como reptoides reptiloides reptones homosaurus hombres lagartijá o grises de narices largas ellos juegan un importante papel en las leyendas de la India y el tíbet donde son considerados por algunos ser residentes demoníacos de un reino subterráneo son descritos como de una estatura de 7 a 8 pies y de varios colores grotescos pero más comúnmente de un color verdoso moho con piel con escamas de cocodrilo se alega que descienden de una rama de sauroides bípedos que existieron hace miles de años en la tierra y por medio de mutación y selección natural desarrollaron la coordinación de cerebro cuerpo necesaria para desarrollar tecnología se informa que algunos especies todavía retienen una cola visible aunque bastante atrofiada de sus supuestos y extintos ancestros saurios algunos abducidos afirman que la gente lagarto parecen una versión humanoide de un velociraptor después de una reputada batalla en épocas antiguas entre una raza preescandinava de la región del desierto de Gobi y una raza reptiloide con bases en Antártica se cuenta que los reptilianos perdieron la batalla para la dominación del mundo de la superficie y fueron rezagados hacia redes subterráneas en las cuales eventualmente desarrollaron tecnología aérea y espacial los anaranjados algunas fuentes se refieren a una raza humana con el pelo amarillo rojizo rojo o color naranja otros de una veno cepa genéticamente alterada de humanoide reptiloide o híbrido son a menudo descritos como teniendo forma humanoide sin embargo con algunas características de genética reptiliana también se dice que poseen órganos reproductivos similares a los humanos y posiblemente o no un alma matrix y por ello una rama divergente de la raza humana o la raza reptiloide dependiendo de a qué tipo de anaranjados se está refiriendo como sugieren algunas cuentas que ellos podrían también ser reptiles de color naranja que no poseen un alma matriz algunos de los anaranjados se alega que tienen conexiones con la estrella vernar oriones algunos afirman que entidades negativas han sido asociadas con algunas de las estrellas en la constelación de orión otras fuentes afirman que la nébula de orión es un portal cósmico al infinito o al reino del creador el cual trasciende el universo de tiempo espacio materia algunos astrónomos afirman que una enorme luz bellamente iluminada y multicolor ha emergido de la nébula y está en un curso de intercepción con la tierra aunque a un paso bastante lento podría esto tener algo que ver con la profecía en revelación 21 puesto que los draconianos están tratando de conquistar los cielos ellos pueden haber hecho vanos intentos de entrar por la puerta de la eternidad de interceptor la emergente luz esto podría explicar la alegada presencia de los draconianos en la constelación de orión aunque ciertos grupos humanos se han puesto curiosos de la puerta de la eternidad también el grupo abierto de orión mismo es la base de una unión de un imperio rectiloide gris llamado el infernal 6 la civilización de orión era una de las muy pocas que evolucionaron hacia un estado de avance tecnológico mientras estaban todavía en un estado de conflicto espiritual en el conflicto de orión habían dos grupos el lado negativo quienes creían en el concepto del servicio a sí mismos ellos creían que si se servían a sí mismos el todo sería servido esto se traduce a buscar la dominación sobre otros los del lado espiritual positivo sostenían el ideal de estar al servicio de otros esto les parece familiar es exactamente el mismo conflicto que ocurrió en Atlántida entre los hijos de Belial y la ley de uno la hua Juan es exactamente el mismo conflicto que ocurre en nuestro actual mundo ahora usted es de servicio a sí mismo o al ego o le sirve a dios este conflicto de orión se jugó durante eones de tiempo de la manera más destructiva y perturbadora habían tres grupos que se formaron estos tres grupos eran los dominadores la resistencia los dominadores eran el imperio orión la liga negra era la resistencia a la dominación maligna del imperio esto les parece familiar la película guerra de las galaxias está realmente basada en este conflicto de orión el imperio procuró dominar mentalmente emocionalmente tecnológicamente e incluso ideó modos de controlar con artes psíquicas para un propósito malvado al parecer había un gran avatar espiritual que salió adelante y despertó a la gente de orión a la ley del amor y el perdón esto facilitó el comienzo de un despertar de masas para la civilización había partes del sistema de orión que han despertado y partes que todavía están tratando de dominar una de aquellas que está tratando de dominar en el sistema de orión es la raza reptiliana o los oriones positivos que están visitando la tierra están contribuyendo su avanzado poder mental para el suave desarrollo de sistemas de organización en la tierra estos oriones vibran y resuenan en el color amarillo e irradian esta frecuencia la tierra con el propósito de estabilizar los poderes intuitivos dentro de la conciencia humana el comando a star a star command sirve en cierto sentido como policías celestes y hay realmente seis planetas en el sistema orión y un grupo llamado los daros del espacio interno de orión pleyadianos humanos son generalmente rubios o en algunos casos trigueños del hipo nórdico basados en el sistema taigeta pleyadiano y otros sistemas de quienes se alega fueron colonizados por refugiados de sus anteriores domicilios planetarios en la constelación de Lira que fueron invadidos por entidades rectiloides de Alpa Draconis Tuba el principal planeta pleyadiano de Ra se reporta que estaba siendo terra formado por los refugiados de Lira estando mucho más cerca de la tierra alrededor de 30 años luz los pleyadianos eran al parecer la primera sociedad humanoide en desarrollar el viaje al hiperespacio se informa que el gobierno de los estados unidos sabe cómo atisbar en el hiperespacio desde el experimento filadelfia en los años de 1940 los pleyadianos afirman que su tecnología supera nuestra tecnología internacional por cerca de unos 3000 años esto puede explicar por qué los humanos en Lira eran capaces de viajar las extensas distancias desde esta parte de la galaxia para colonizar las pleyades los pleyadianos se consideran a sí mismos como parte del concilio de Andrómeda basado dentro de algunos sistemas planetarios dentro de la constelación de Andrómeda prokionianos uno de los grupos extraterrestre más positivos son del sistema solar que orbita alrededor de prokion es una estrella binaria amarilloso que se levante frente a sirio en canis minoris aproximadamente 11,4 años luz de la tierra tienen una muy fuerte actitud espiritual positiva hacia la humanidad de la tierra el gobierno de los estados unidos no estaba interesado en negociar con los prokionés porque ellos no les darían nuevos sistemas de armamentos los prokionés al parecer se han entrecruzado con nosotros en varias etapas de nuestro desarrollo evolutivo esto fue hecho con un propósito mucho más noble que los grises los prokionianos tienen una filosofía de servicio a otros más bien que servicio a sí mismos ellos han estado involucrados en tratar de protegernos de las malvadas actividades de los grises y los reptilianos ellos eran capaces de viajar en el tiempo y entre dimensiones de realidad ellos frecuentemente usan vehículos mecánicos para esto pero no dependen de ellos el término prokion se traduce al español como el hogar de aquellos que viajan a través del tiempo los prokionianos sirven a la ley de uno ellos están aquí para ayudarnos a que nos ayudemos a nosotros mismos respetando totalmente nuestra opción libre abajo te dejo una encuesta sobre lo que tratará el siguiente vídeo me agrada que hayas llegado hasta aquí de verdad no sabes cómo te lo agradezco te dejo estos vídeos que te recomiendo sobre todo el libro ruso no 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 Gracias.